Y respetar una señal de alto provocó que un taxi colisionara contra un camioncito la tarde de este lunes en el sector de La Cachorra, en Managua, dejando afortunadamente solo daños materiales. Con las partes delanteras desbaratadas, así quedaron estos dos vehículos tras impactar en esta intersección ubicada del Ministerio de Gobernación de Managua, cuatro cuadras a lago. Walter Cuadra, conductor del camioncito, indicó que iba de este a oeste en su preferencia, cuando el taxista, quien circulaba de norte a sur, le respetó la señal de alto provocando el percance. Pero viene a una velocidad extrema, que yo vengo a mediación ya para pasar. Él me da por ese lado, en la mera trompita del camión, me da y me hace que yo me estrellé con el poste. Tanta la velocidad del carro que quedó incrustado debajo del camión. Ya los oficiales lo apartaron y todo, pero él tiene un gran alto ahí. Como los otros, tiene un alto ahí. Cuadra y su esposa, identificada como Angélica María, agradecieron a Dios que el encontronazo solo les dejó daños materiales y el susto, ya que a pesar de que quedaron prensados, no sufrieron graves heridas. Ya veníamos de aquí, del mercado, digamos, para la casa. ¿No, no, gracias a Dios? ¿Vinieron o valoraron? Sí, claro, ellos vinieron, me valoraron, pero ya las personas que estaban aquí me ayudaron a salir porque realmente estaba prensado. Un poco de golpe, pero hasta ahí. Hubo gente que me ayudó, gracias a Dios. ¿Y su acompañante? Todo bien, gracias a Dios. Algunos pobladores indicaron que en esta zona ocurren con frecuencia accidentes viales, por lo que instaron a los conductores a tener prudencia para evitarlos. Aquí yo siempre he chocado en tantos vehículos, cuando ellos pasan y entonces ellos chocan, ya. Aquí todos los días, aquí siempre ya se choca, que hay vehículos, que maneje bien, pues, para que ellos no se hacen atropellados de vehículos, ya, como les digo yo. Agentes de tránsito del Distrito 4 realizan las debidas investigaciones para determinar la culpabilidad de los conductores involucrados. Con cámara de Julio Real, Cati Molina, Acción 10.